Amadísimos cristovidentes Dios va moldeando nuestra vida Dios va poco a poco transformando lo que somos Si miramos hacia atrás en nuestra vida En nuestra vida miramos hacia atrás Nos daremos cuenta que definitivamente no somos los mismos que antes Definitivamente el Señor en su amor, con su ternura Con su modo especial de transformarnos Ha permitido que los acontecimientos de nuestra existencia Nos hayan hecho diferentes Ya no somos los mismos No solo físicamente Obviamente ya tenemos más canas Ya tenemos más arrugas No solo es eso Es que sinceramente nuestra personalidad Nuestro ímpetu, nuestra manera de hacer las cosas cambia Antiguamente cuando éramos muy jóvenes La fogosidad, el temperamento, la altanería, la necedad, la temeridad para hacer las cosas Pero en la medida que el Señor va haciendo su obra Vamos dejando que Él haga su obra En la medida que vamos alimentándonos de los sacramentos En la medida que la palabra de Dios va dejando de ser un libro Y se va convirtiendo en palabra viva que transforma nuestra existencia Pues nos damos cuenta que Él nos va moldeando Nos va dejando que seamos nuevas criaturas Esto es lo que San Pablo cuando le escribe a Timoteo Uno de los discípulos de la segunda generación de los apóstoles Después de los apóstoles vendrá otra generación Uno de ellos es Timoteo Timoteo es de la segunda generación Es uno que atendió una de las comunidades que Pablo fundó en Éfeso Entonces le va mandando cartas Para que esta segunda generación Aquellos que ya no tuvieron una experiencia visual, sensible, cercana Con la figura de Jesús Sino que tuvieron esa experiencia real Pero a través de la comunidad A través de los apóstoles Como nosotros, igual de válida e igual de real Tome conciencia De esa acción de Dios Que aún conociendo quienes somos Sabe quienes somos Nuestras miserias Aún sabiendo quienes éramos Nos ha llamado Nos ha hecho capaces Además, se fía de nosotros Se fía de nosotros Y nos confía Su ministerio Esto es lo más grande y lo más bello Que podamos entender Cada uno de nosotros Aún sabiendo quienes somos El Señor sabe quienes somos Nosotros podemos Engañar con nuestras maneras de ser Y a los demás Pero a Él no El Señor lo sabe Aún sabiendo quienes somos Nos ha llamado a la vida Al bautismo Nos ha dicho Cuento contigo Aún más para nosotros Los ministros de Dios A todos Pero en especial a los ministros de Dios Esta lectura de hoy es muy especial Él nos ha Tenemos que darle gracias siempre Dice San Pablo recoge eso Yo le doy gracias a Dios Tú Timoteo no olvides esto Tienes que darle gracias a Dios Todos los días Porque yo siento que Él me ha hecho capaz Se ha fiado de mí Me ha confiado su ministerio Pero también un religioso Una religiosa Un laico Ustedes Ustedes Lo mismo Hola Que grande es Dios Gracias Señor Yo sé quien soy De donde vengo Quien era Eso continuamente Los apóstoles Y los discípulos de Jesús Lo tenemos claro Muy claro Sabemos de donde venimos Sabemos nuestras miserias Que No tendremos palabras Para darle gracias a Dios Que nos haya hecho capaces O sea no es que Como somos de capaces Nosotros que inteligentes Somos No Nos ha hecho capaces Su gracia Su amor Nos ha hecho capaz De transmitir la buena noticia Se ha fiado Se ha fiado Eso es importante Cuando alguien Le dice al otro Yo me fío de ti Ah Pero es que el que se ha fiado Es Dios de mí Eso va para ti Y va para mí Va para los dos ¿No? Que bueno ha sido Dios Que bueno ha sido Dios Que nos ha hecho parte De una comunidad De su iglesia Él nos ha hecho creyentes Mire esto tan bello Que dice San Pablo hoy Terrochó su gracia en mí Dándome la fe Y el amor en Cristo Jesús Cada uno de nosotros Tiene que tomar conciencia De eso Las cartas de San Pablo Son muy especiales Por eso Porque es como Cálmate Detén un momento Y date cuenta Lo maravilloso Que es Jesucristo Que bueno ha sido Que aún conociendo Quién eres Se fía de ti Te ama Te da todo Su gracia Su sacramento Su amor Un derroche profundo De misericordia Y esto es un ejemplo sencillo Tú y yo Que maltratamos a alguien Le hacemos mala cara A alguien Cuando Dios está Apenas se va diciéndole Véngale de una cachetada Tonto, infeliz Por maltratar a alguien Estar lleno de amor Y misericordia Con nosotros Aún cuando nosotros No somos iguales Con los otros Y ahí está El vínculo Con el Evangelio Que hemos escuchado hoy Ahí está el vínculo Un Evangelio muy lindo Porque es un Evangelio Que resume esto ¿Acaso un ciego Puede guiar a otro ciego? ¿Acaso tú puedes convertirte En el juez de tu hermano? ¿Por qué miras La mota que tiene el otro Y no el troncazo que tienes Ahí en el ojo? Si tú eres consciente De que Dios Te ha llamado Y te ha escogido Aún tú Miserable y pecador Cuidado Con convertirte En un guía ciego Del otro Cuidado Con Condenar al otro Y juzgar al otro Nuestro Nuestro Fundamento Para no juzgar Al otro Para no convertirnos En juez En críticos Acérrimos Del hermano Está en eso En que cada uno De nosotros Sabemos Quienes somos Y lo bueno Que ha sido Dios Con nosotros Nos lleva De igual manera A ser buenos Con los otros Lo bueno Que ha sido Dios Conmigo Me lleva De ninguna manera De ninguna manera Puede llevarme A juzgar al otro No al contrario A ser bondadoso Y misericordioso Con el otro Porque nosotros Tenemos la tendencia De hacer un Nos enlagunamos Tenemos aquí Una laguna mental Una barrera mental Dios ha sido Muy bueno conmigo Me ha llamado Me ha cambiado Me ha transformado Me ha dado comida Me ha dado trabajo Me ha promocionado Como persona Yo Dios y yo Gracias Dios Y tú Con el hermano Ah no Ese sí Que se friegue Ah no Ese sí De malas Pero mire Que defectos Tiene Pero mire De qué extracción Social es Pero mire Le falta cultura Pero mire Es que no es Del mismo color De mi piel Es que no tiene Las mismas condiciones Mías Ah no Ese sí no Ah caramba Eso es lo que hoy Jesús Toca fuertemente Poderosamente Uy si eres así Eres un ciego Que guía a otro ciego Así un papá Una mamá Un cabeza De un trabajo De un lugar De una comunidad Un ciego Guiando a otros ciegos Y el Señor Es muy fuerte hoy Nos dice hipócrita Si Dios Si Dios te ha dado Tanto Tú porque no tienes Esa misma actitud Con tus hermanos Dios no se puso En su eterno amor Y misericordia A decir Este es pobre Este no sabe leer Este no sabe escribir Su familia No es de abolengo Tal vez no va a funcionar No, no, no Este no Este no le voy a dar La vida No Dios nos llamó A la vida El hecho real Es que el Señor Nos llamó A la vida Nos llamó A la existencia Contó con nosotros Aun cuando las condiciones Sociales Humanas Y afectivas De nuestro entorno No eran las mejores Contó con nosotros Nos dio su amor Y su misericordia Es decir No dijo No, no Que pena Pero no Para que vamos a hacer Que este Este hombre Esta mujer Vengan aquí a la vida Porque vamos a contar Con este religioso Religiosa De sacerdote Para que vamos a contar Este de papá Y de mamá Este no va a servir Porque este es pobre No ha estudiado Viene de un hogar violento Viene de un hogar agresivo No, no contemos con él No Al contrario Es que no es nuestra fuerza Y nuestras condiciones Y nuestras capacidades Es derroche de amor Y misericordia de Dios Hacia nosotros Que aún con nuestras limitaciones Su gracia Su gracia Su favor Su amor Hacia nosotros Es más fuerte Y por eso Al llegar Algunos de ustedes Al ocaso de su vida Otros Al estar en la madurez De su vida Y otros Hasta ahora Comenzando la vida Hemos de recordar Siempre eso Que hoy la palabra Nos dice Es que el derroche De amor del Señor Hacia cada uno De nosotros Es tan grande Que aún En nuestra frágil condición Él nos ama tanto Que nos empuja Esa actitud amorosa Esa actitud De Este le falta De todo Pero yo Yo lo suplo Yo doy mi vida Por él Yo lo amo tanto Que aún con esas limitaciones Y en esas condiciones Precarias Yo lo formo Le doy la vida Le doy los sacramentos Le doy la palabra Le doy de todo Para que se promueva Y al promoverse Tenga la misma actitud Misericordiosa Y bondadosa Y promueva A los demás Que de ninguna manera En nuestra mente En nuestro corazón Hay esos deseos Clasistas Elitistas Rosqueros Rosqueros Por decirlo De alguna manera ¿Cierto? Donde sólo Unos pocos Pueden llegar A Sólo Unos Que tengan Unas condiciones Muy similares A las mías Podrán Tocar el cielo No Al contrario El Señor Lo que dijo Bueno Es que esto es para todos Esto es para todos Yo muero por todos En la cruz Yo Yo le doy la gracia Y la salvación A todos Sin excepción No a un solo pueblo A todo El que acepte Que yo soy el Señor A todo el que abra Su corazón A Jesús Y acepte Su plan De amor De misericordia Y de bondad Para eso estamos aquí Y por eso Participamos De la Eucaristía Para que Esta expresión De derroche De amor Del Señor Nos llene De tanta Misericordia Y bondad Que afuera En nuestros comportamientos En nuestras actitudes En nuestras maneras De hablar En nuestras maneras De criticar En nuestras maneras De decir Las cosas En nuestras maneras De tratar Las realidades Que tenemos que tratar Haya mucha misericordia Haya mucha bondad Haya mucho deseo De promover De perdonar De acompañar Que todo lo que hagamos Nuestra lengua Nuestra mirada El tonito Que decimos tantas veces El tonito Que muchas veces usamos Que es tan discriminador Y juzgador Lo transformemos Por bondad De Dios Con una Razón fundamental El conociéndonos Sabe mucho más De nosotros Que lo que nosotros Podamos conocer De los demás Por eso es mejor Ser amoroso Y bondadoso Desde Cristo Con los demás En especial Con los más pequeños Con los más enfermos Con los más ancianos Con los que no piensan Igual que nosotros Con los que De pronto No comparten Nuestra fe Esa actitud De ser Bueno Amoroso Misericordioso Es fundamental Hoy es la que Transforma el mundo Hoy es la que Transforma el mundo Queremos transformar El mundo Hagamos eso Hasta con el que No piensa Igual que nosotros Hasta con el que Nos causa Desafortunadamente Nos puede causar Repulsión Por cualquier caso Cualquier razón Tenemos que ser Bondadosos Tenemos que ser Amables Tenemos que ser Misericordiosos No críticos Destructivos No analíticos No torcer la cara Pues como mirando Que No, no, no No, de ninguna manera Ese torcer la cara Como diciendo Este es No, este no es Nada de esas cosas Porque eso es lo que Destruye La paz Si ven La paz Eso que estamos Todos deseando Que reflexionamos En unos niveles De altura Total Es esas cositas Esas cosillas Del día a día Las que no producen La paz Cuando la gente Se siente Discriminada Juzgada Juzgada Condenada Por nuestros Comentarios Imprudentes Necios E insensatos Después queremos Que esa gente No se sienta Digamos paz Paz, paz, paz Si Cuando tenemos Que tratar Al hermano Cuando tenemos Que dar un concepto Cuando tenemos Que opinar Sobre algo Metemos ahí Ese venenito Ese picantico Esa, esa mordaza Actitud Condenatoria Que le quita Calidad A la condición Humana Del hermano Eso es Lo que tenemos Que trabajar Y si no lo Trabajamos Urgentemente Urgentemente Primero vamos A ser Malos Ministros Malos Servidores De la gracia Y bondad Que el Señor Nos ha dado Pero también Nuestra presencia En la sociedad Se va a convertir En una presencia Fofa Si Una presencia Superflua Una presencia Donde No vamos a transformar Desde adentro Las estructuras Y el corazón Del hombre Que hace que haya Tanta división Tanto juicio Tanto odio Tanto deseo Mordaz De criticar Y acabar Con el otro Sencillamente Porque nos sentimos No hermanos Del otro Sino jueces Del otro Dios te salve María Te salve Te salve Te salve